Aquí les muestro tres fragancias que su aroma es muy similar a la fragancia Lelabo Santal 33. Estamos hablando de Wadi Sandalwood que viene en presentación de 50 ml. Este es una excelente fragancia, excelente longevidad y proyección. Y este es el Vincent Camuto Virtu, una longevidad y estela moderada. Este es el que tiene la proyección y la longevidad un poquito más suave, pero también se da a notar. En ropa eso dura muchísimo. Si tu presupuesto no te da para comprar Lelabo Santal 33, pues tiene estas tres alternativas.